el pastor, el maestro, Jesús Nova. Buen relacionista, buen relacionista. Ya vamos contratando Jesús. Muchísimas gracias Juan Reyes. Buenas tardes compañeros, compañera iluminada Muñoz, a la gente que está del otro lado, a Francis, José Manuel. Qué bueno que podemos reunirnos a hacer esta complicidad de comunicación. Yo siempre he dicho y lo sostengo que yo no, no quiero ser imparcial, lo que quiero es ser creíble. Porque a final de cuentas eso es lo que importa, ser creíble. Y traigo esto a colación porque en esta mesa hablamos el pasado treinta de los soldados que supuestamente habían atracado y colegiábamos todos en que era muy difícil. Algunos, muy pocos de nosotros dijo, no, es que los atracos, bueno, final, al final sale lo que tenía que salir. Fue sencillamente una venta de las armas y no se saben en este momento dónde están esos M16 U2. ya si se tiene la información clara de que fue que lo negociaron, fue que lo vendieron, no fue ningún atraco. Claro. Entonces cuando nosotros pensamos en esto, hay que verlo con miradas diferentes. Primero, ver hasta dónde un raso de la policía, un raso del ejército, en este caso, un guardia de que gana muy poco dinero, hasta dónde es capaz de llegar por obtener recursos económicos para resolver un problema. Esto tiene que llamar la atención de las autoridades, atención ministro de defensa, Díaz Morfa, atención director de la Policía Nacional, Eduardo Ten, atención jefe del ejército, atención el DNI, atención presidencia de la república. Hay unos mecanismos que hace tiempo se utilizan para darle facilidades a la gente para adquirir préstamos, que es a través de las cooperativas. Y sabemos que las cooperativas en estas instituciones están y que medianamente funcionen. Usted me dirá, pero ¿cómo que medianamente, Jesús? Sí, porque no todo el mundo puede acceder a esos préstamos. Independientemente de que se le descuente una cantidad mínima de dinero, porque ganan tan poco, que lo que le descuentan, para poder tener una cifra importante, tiene que pasar mucho tiempo para que ellos tengan una cantidad de dinero, que puedan decir, bueno, yo tengo cuarenta mil pesos, puedo tomar tres veces lo que tengo ahí, por lo que tengo de depósito. Hay cooperativas que se le prestan hasta cuatro veces y cinco veces lo que puede tener depositado una persona, pero ese no creo que sea el caso de las cooperativas de las instituciones castrenses y la Policía Nacional en la República Dominicana. Entonces, muchas veces la gente llega a los niveles de desesperación por la problemática económica, social, familiar que puedan estar teniendo en un momento determinado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que pararnos a pensar también, no sólo en el hecho de lo que hicieron, del error que cometieron. No, tienen que, tenemos que verlo también, como la búsqueda de una salida a una necesidad que tienen estas personas. Una necesidad que los ha llevado a cometer un acto contra la institución, contra ellos mismos, corriendo el riesgo de que se supiera, como en este caso, ya se sabe qué fue lo que pasó, están detenidos, se están buscando las armas, no creo que aparezcan, no creo ni siquiera que estén en el país, creo que están en Haití, ya esas armas. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo se ha estado aquí atracando, se ha estado traficando con armas para llevar armas a los delincuentes haitianos, que la compran muy caras esas armas. Claro está, esto tiene que ser penalizado, y no como siempre se dice que se llega hasta las últimas consecuencias, que es algo que está muy gastado, que es algo que ya, de lo cual, por lo menos en nuestro caso estamos un poco hastiados, para no decir jartos, que se oye feo en radio, de esa frasecita tan usada para querer decir que se van a resolver las cosas. No, esto debe llegar realmente hasta que se resuelva y se pueda llegar al fondo de esta situación. Ahora bien, lo que sí creo, y por eso aplaudo las declaraciones del presidente de la república, hace, creo que fue ayer, ayer, en horas de la mañana, cuando se pronunciaba frente a las autoridades militares y policiales, y decía que se sentía orgulloso y que se iban a seguir mejorando las condiciones, que se iban a seguir aumentando los salarios, que se iban a seguir resolviendo cosas para que ellos puedan tener una vida más digna. Esto a mí me parece que es prioritario en la república dominicana, para nosotros hablar de gente motivada por la seguridad, para hablar de gente motivada con militares que 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 estén en las fronteras, hay que seguir, no solamente aumentándole dos pesos en el salario, no, a esa gente, por ejemplo, que están apostadas en la frontera, hay que darle comida, hay que descentarle las condiciones de vida, que lo empezó inclusive Paulino Sen, en la última, en el último tramo, cambiando camas, arreglando los destacamentos, trabajando en esa, en esa vía de acceso, en esa carretera internacional, eso hay que hacerlo. Díaz Morfa tiene un reto, el presidente de la república tiene un reto de seguir ampliando todo esto, para descentarle la vida a los policías y militares, a fin de que no tengan que incurrir en este tipo de delitos, porque soy de los que creo que quien ingresa a la guardia o a la policía y pasa un centro, no es porque quiere simplemente tener un arma, o porque quiere llegar a ser un jefe, no, para entrar a la policía o a la guardia y hacer los centros que hay que pasar y los trabajos que pasan los policías y los guardias, tiene que gustarle eso, tiene que ser una vocación. En ese sentido, nosotros entendemos que hay que seguir incentivando, hay que seguir dándole facilidades, mejorándole las condiciones de vida a los policías y los guardias en la república dominicana. Esto, de estos dos rasos que vendieron esas armas, tiene que ser una alerta, un llamado de alerta a las autoridades, para ver cómo se solucionan los problemas fundamentales de esa gente, y que cuando tengan un problema familiar, como puede ser que lo tengan ellos, o tengan necesidades reales, que puedan acceder a préstamos blandos dentro de las instituciones, para que ellos tengan la facilidad y no tengan que cometer actos delictivos, como la venta de las armas, o salir a atracar, como hemos visto en muchas ocasiones que policías y guardias han sido atrapados cometiendo actos delictivos, porque sencillamente no tienen las condiciones para vivir dignamente. Yo levanto mis manos en este día, y le pido al presidente de la república, que haga lo que tenga que hacer para seguir mejorando las condiciones de vida de los guardias, de los policías, y que incluya de paso a los pensionados. Francis 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 Gracias por ver el video.